Mis pies se movían a tu voluntad Lo que tú querías se hacía y ya Yo te consentía feliz de la vida Te amaba en verdad Pero tenían razón Cuando decían mis amigos que no Que tú serías solamente un error Yo te creía un príncipe azul Y no resultaste un perdedor No le llames amor, amor, amor Tú que vas a saber lo que es amar Si solo buscas jugar Tus besos no son de verdad No le llames amor, amor, amor Esa parte en ti nunca existió Amor es cuando es de dos Yo me entregué pero tú no Las cosas tal como son Tú confundiste el amor Con sexo y yo El sexo con amor Si no sabes cómo te estoy olvidando Te pasan unos tips que me están resultando Borré nuestras fotos, quemé tus regalos Si ya salgo con alguien más Porque tenían razón Porque tenían razón Cuando decían mis amigos que no Que tú serías solamente un perdedor Yo te creía un príncipe azul Y no resultaste un perdedor No le llames amor, amor, amor Tú que vas a saber lo que es amar Si solo buscas jugar Tus besos no son de verdad No le llames amor, amor, amor Esa parte en ti nunca existió Amor es cuando es de dos Amor es cuando es de dos Yo me entregué pero tú no No le llames amor, amor, amor Tus besos no son de verdad No le llames amor, amor, amor Esa parte en ti nunca existió Amor es cuando es de dos Amor es cuando es de dos Yo me entregué pero tú no Las cosas tan como son Tú confundiste el amor con sexo Tú confundiste el amor con sexo Y yo, el sexo con amor Amor es cuando es de dos Gracias por ver el video.